Muchas gracias, señor presidente, y muchas gracias a los señores diputados por su paciencia para escuchar estos, espero dos minutos, que quiero hacer esta moción suspensiva, pero es más que nada un llamado al procedimiento y un llamado a los coordinadores. Entonces, nosotros en el PT hemos insistido desde la Junta de Coordinación Política que podamos o no podamos estar de acuerdo con la toma del salón de plenos, es responsabilidad de la Junta de Coordinación Política dar transparencia, orden y certeza a lo que todos coincidimos por una u otra razón, lo que es la reforma más importante de este sexenio. No conviene a nadie, compañeras y compañeros diputados, se los digo de verdad, sobre todo a los diputados amigos del PRI, no le conviene a nadie un procedimiento turbio en la reforma energética. Lo que las izquierdas estamos pidiendo es el derecho al debate, es el derecho a poder discutir y tener un procedimiento transparente como se tuvo en el Senado. Lo que las izquierdas estamos pidiendo es que demos como legisladores, cumplamos con nuestra responsabilidad. Y es por eso que he dicho que este llamado no es sólo para los legisladores, porque en efecto, todos estamos cansados, todos estamos dolidos, algunos fuimos golpeados, incluida su servidora. Pero tenemos una responsabilidad más grande que estos ánimos caldeados, este, insisto, no es una asamblea fácil, no va a ser una discusión fácil en estas condiciones. El llamado es no solamente porque no cumplimos con nuestra responsabilidad, sino porque no cumple con el reglamento y entonces quedaría dudoso cómo se procesó esta reforma y parecería que políticamente estamos respondiendo a dos o tres personas que han decidido tomar en la tribuna del Congreso. La moción es para que entre en nosotros la cordura y cumplamos con el procedimiento y enviemos a comisiones esta minuta del Senado. No podemos renunciar a nuestra capacidad de legisladores y no deberíamos de hacerlo, ni los del PRI, ni los del PAN, ni las izquierdas. Es por eso que dado que la minuta del Senado de la República por la que se reforman y adicionan disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia energética, que se pretende someter a votación y a discusión hoy, en este momento, no cumple con el procedimiento, debería ser esta enviada a comisiones. Se lo pido no solamente a los amigos y compañeros diputados, sino a los coordinadores para que retomemos el orden y la prudencia de esta Cámara de Diputados. Muchas gracias.